Música Estamos compartiendo la inauguración de este diálogo de museos. Es una muestra muy extensa que empieza mañana 14 de mayo y que se va a extender prácticamente por 180 días, en el cual las colecciones del Museo Genaro Pérez y de nuestro Museo Tamburini van a dialogar las dos colecciones. Va a ser un acto bastante novedoso, porque la verdad el valor de las colecciones de arte que tienen ambos museos es fantástico. Yo creo lo importante que todos los cordobeses conozcan el patrimonio artístico e histórico de nuestra querida ciudad de Córdoba. Quiero agradecer especialmente al presidente y a todo el equipo del banco. Nosotros hace un año, acá en el Genaro Pérez, nos decidimos en volver a poner en funcionamiento un centro de conservación y restauración, que es único, por supuesto, y uno de los mejores del interior de la Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, ese desafío necesitábamos, por supuesto, de la ayuda. Y ahí estuvo el banco, con su presidente y todo el equipo, con Daniel, justamente trabajando. En esta presentación ya hay tareas de acondicionamiento de obras que permiten justamente que estas obras puedan lucirse y de esa manera que vos las puedas aprovechar y ver. Te invito a recorrer este maravilloso diálogo en estos dos hermosos museos a favor de la cultura de Córdoba.